Ventanas, toma uno. Me despertó el sonido del viento, en las ventanas de la casa, me acechaba el recuerdo, y del extraño mundo en el que viviste, quemando ciclos. Quemando ciclos, que perfecto sería estar, otra vez juntos recorriendo la ciudad, quemando ciclos, quemando ciclos. Me despertó el sonido del viento, me acechaba el recuerdo de ti. Si, yo volveré en París, su nombre sería, quemando ciclos. Que perfecto sería estar, otra vez juntos recorriendo la ciudad, quemando ciclos. Quemando ciclos. Me despertó el sonido del viento. Me despertó el sonido del viento, en las ventanas de la casa, y la miseria del alma. Quemando ciclos. Quemando ciclos. Quemando ciclos. Quemando ciclos. Me despertaba. ¡Gracias!